Rom-pom-pom Estaba el enanito trabajando. Rom-pom-pom, rom-pom-pom, rom-pom-pom-pom-pom-pom Rom-pom-pom, rom-pom-pom, rom-pom-pom-pom-pom-pom Y a la montaña se fue cantando. La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 Aquí un bocadillo se tomó. Ñam-ñam-ñam, ñam-ñam-ñam, ñam-ñam-ñam-ñam-ñam-ñam-ñam Y riendo bajó. Ja, 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 ja Aquí una sopa se tomó. Y dormidito se quedó. Y dormidito se quedó. Y dormidito se quedó. Y dormidito se quedó. Gracias por ver el video.